Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sentí que tú sin mí Dile que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sentí que yo ando más Por eso vengo a decir de lo que siento Y no necesito llegar Y aunque tú pade y otro todo esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Eres lo único donde está mi corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como una loca no manco Es que yo sentí que tú sin mí Y de que puedes ser feliz Y a tu no me gusta Y a tu no me gusta Y a tu no me gusta ¡Gracias! Tienes la년ita Gracias.